Bienvenido al universo de CyberTeachers Platinum, tu método de aprendizaje de idiomas Design for Emotion. En este vídeo te vamos a mostrar cómo acceder a tu programa personalizado y te daremos algunos consejos y trucos para que optimices tu experiencia de aprendizaje y mejores tu nivel de idioma rápidamente. Empieza conectándote a CyberTeachers. En primer lugar configura tu cuenta, introduce tus datos y entra en el marcador para participar en diferentes retos durante tu programa de formación. En la pestaña My Progress encontrarás en todo momento los puntos que vayas acumulando en función del número de respuestas correctas, los batch obtenidos y tus resultados en tiempo real. Evalúa regularmente tu rendimiento y fíjate objetivos. Acompáñame y sumérgete de lleno en la base de tu programa de aprendizaje personalizado My Program. My Program está compuesto por e-lessons de aproximadamente 30 minutos de duración, seleccionados en función de tu nivel y de tus objetivos. Navegar por una i-lessons es muy fácil. Cada i-lessons tiene como mínimo 10 actividades lúdicas que te permitirán aprender vocabulario, desenvolverte en situaciones diferentes y practicar en contextos reales. Veamos ahora los ejercicios interactivos. Guíate siempre por estos cuadraditos que indican las actividades que tienes que hacer y tu progresión en cada fase del aprendizaje. En cada i-lessons aprenderás el idioma con diálogos interactivos, ejercicios de reconocimiento de voz, videos y mucho más. Lo tienes todo aquí para que mejores tu comprensión y expresión, tanto oral como escrita. Al final de cada i-lessons verás inmediatamente tu porcentaje de respuestas correctas de cada actividad realizada. Usa esta información para repasar y volver a trabajar los puntos que todavía no dominas. Si no puedes terminar tu i-lessons, no te preocupes. Puedes conectarte en cualquier otro momento y retomarla donde la habías dejado. Vayamos ahora a My Resources. En esta sección aprenderás gracias a un número importante de herramientas y actividades que están a tu disposición en cualquier momento. Cada persona tiene una manera de aprender y unas necesidades diferentes. Por eso, podrás escoger y adaptar estos recursos a tus objetivos del momento. Veamos algunos ejemplos. ¿Ya te ha pasado esto antes? My Resources puede ayudarte. En My Resources, tienes a tu disposición asistentes para ayudarte a las situaciones profesionales cotidianas. Tomemos, por ejemplo, el Writing Assistant. Con el Presentation Assistant, conseguirás escribir una presentación perfecta sobre cualquier tema. En este caso, selecciona el Writing Assistant y empieza a escribir el texto de tu presentación con la estructura correcta, las frases adecuadas, que puedes personalizar según el contexto. Cuando hayas terminado tu texto, consulta al Speech Trainer para practicar la pronunciación y entonación, y así conseguir una presentación impecable. Descubre otros asistentes en My Resources, que te ayudarán en otras situaciones profesionales, gracias a las clases virtuales de conversación en CyberTeachers Platinum, puedes participar en una clase de grupo donde y cuando quieras, para hablar con estudiantes de todo el mundo sobre un tema profesional o social, y dependiendo de tu nivel. Es muy fácil entrar en una clase. No es necesario que te inscribas. Solo tienes que acceder a la sesión hasta dos minutos antes de que comience la clase. Tu profesor te estará esperando con los demás participantes. Habla y practica con estudiantes de todo el mundo. Mejorarás así tu expresión oral, compartiendo experiencias con personas de culturas diferentes. En My Resources también puedes mejorar tu vocabulario, según el contexto independientemente de tu sector de actividad o de tus centros de interés. Así es. My Resources puede ayudarte. Veamos algunas ideas. Work on the News es una excelente manera de aprender vocabulario nuevo en contextos reales. Cada día, Work on the News propone artículos de actualidad sobre más de 20 sectores de actividad. Seguro que encuentras algún tema que te interese. Tu experiencia de aprendizaje será siempre distinta, ya que nuestro equipo veagógico actualiza el contenido todos los días. Para trabajar con un documento auténtico, selecciona el artículo que te interesa, o bien, utiliza uno de tus propios documentos. Copia y pega el texto directamente en la ventana y haz clic en Work on this text. Aquí trabajarás tu comprensión oral y escrita. Escucha el artículo y mejora tu comprensión oral. Haz doble clic en una palabra y aparecerán todas las Quick Tools. Después de una lectura completa, reconstruye el artículo demostrando el domínio de vocabulario utilizado según el contexto. Si deseas aprender más vocabulario, My Resources te propone escoger entre los ejercicios interactivos de vocabulario general o especializado. Tienes a tu disposición varias formas de aprendizaje para ir enriqueciendo tu vocabulario. Cualquier momento del día es un buen momento para aprender. Gracias. Gracias.